Como Aquila tras la tortuga Como el sol tras la luna Y la luna tras el sol Así van mis sentimientos Que si te digo no te miento Detrás de tu amor Me da hasta miedo pensar Que me vayas a dejar Por eso es que no te pierdo de vista Ni siquiera en mi pensar Esta locura solo tu la curas Eres la nota de mi partitura Como el que tienes el alma tan dura Para tirarme junto a la basura Esta locura que viene de ti Que tiene hechizado Yo así no puedo vivir Hazme un poquito más feliz Ay dale niña ven Apiádate y dime que sí Como el uno tras el dos Como el eco de tu voz Dorothy del lado de dos Tan pegado como tu sombra Pero si no se me asombra Cuando le robo el corazón Me da hasta miedo pensar Me da tan miedo pensar Que me vayas a dejar Por eso es que estás presente Mi niña siempre en mi pensar Mi niña siempre en mi pensar Esta locura solo tu la curas Eres la locura Eres la nota de mi partitura Como el que tienes el alma tan dura Para tirarme junto a la basura Para tirarme junto a la basura Esta locura que viene de ti Me tiene hechizado Yo así no puedo vivir Hazme un poquito más feliz Ay dale niña ven Apiádate y dime que sí Hechizado Que tú me tienes medio loco Mirándole con tu lado Hechizado Delere y delere Es que si tú me das tus besos Ay mi vida estoy sana Esta locura solo tu la curas Eres la nota de mi partitura Como el que tienes el alma tan dura Para tirarme junto a la basura Esta locura que viene de ti Me tiene hechizado Yo así no puedo vivir Hazme un poquito más feliz Ay dale niña ven Apiádate y dime que sí Como aquí le trae la tortuga Como el sol trae la luna La luna trae el sol Louvert Música 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 Gracias.